Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos buscando las pets del ranger de la expansión anterior Entonces nos encontramos en defensa del dragón porque aquí vamos a buscar unos cuantos Y entre ellos se encuentra el tigre y el guiberno Para empezar os voy a enseñar donde está el guiberno eléctrico más cercano Sin tener que hacer todo el evento del territorio del dragón, o sea matar al dragón y todo eso Este está mucho más cerca En este campamento de aquí de puerta con pincho central Creo que la puerta con pincho, sí, la puerta con pincho central aquí Mientras están abriendo los puntos con el evento para llegar al dragón Tenemos aquí un caminito que nos lleva a una pequeña montaña donde hay guibernos eléctricos Sin necesidad de esperar a matar al dragón Cogemos este champiñón Y ahora cogemos las líneas ley Si queréis ir con las pets de montura pues vais, podéis volar No me acuerdo si estaban aquí o había que subir un poquito más Aquí hay un guiberno pero no es este Es que no quiero que se me acerque aquello de ahí ¿Qué es eso? Parece que está bugueado, ¿no? Vale, pues vamos a continuar subiendo Normalmente suelen salir cuando están abriendo los campamentos Ah, mira, sí que está bugueado, sí Está ahí como en el limbo Muy bien Vale, aquí tenemos los guibernos eléctricos Sin necesidad de matar al dragón En defensa Pues ya podemos continuar con los siguientes Aquí Seguimos en defensa del dragón Y esta vez vamos a por el tigre Para ir a por el tigre es muy simple Solo tenemos que buscar un punto de vista Que es este Y más atrás tenemos una cueva Ahora abro el mapa para que veáis donde nos encontramos Pero bueno, ya veis que allá hay un tigre ¿Veis? En la puerta con pinchos del norte Seguimos el caminito Y es tan sencillo que aquí tenemos un montón de ellos Serán adolescentes Y podréis cogerlos Cambiamos de mapa Y nos vamos a profundidades enredadas Aquí vamos a buscar al escama ahumada Para encontrar a este pet Nos iremos al Tekunwok El punto de arriba Y si el escama ahumada no está en su sitio Tendremos que esperar a que el evento finalice Bueno, hay un evento de escoltar a un NPC Y cuando acaba Pues el pet sale en una zona específica Igualmente ya sabéis que puede haber otra ubicación para el escama ahumada Pero de momento la primera es esta de aquí Y no está Como no Pues nada Habrá que esperar Jugando espero A la pet que yo más quiero Bueno, es que está el evento activo Entonces hasta que no termine ese evento tampoco no va a salir En el caso que veáis que el escama ahumada está tardando mucho Porque el evento va muy lento Tenemos otra ubicación para buscarlo Y este está A ver un momento que me ubique Aquí Esta es una ubicación mucho más fácil para conseguirlo Porque si no en el otro lado tienes que esperarte un poquito Este es más sencillo Seguimos este caminito Subimos aquí Y en esta zona lo tenemos Bueno, mira, lo veis Está en frente Aquí está Así que nada Continuamos Cambiamos de mapa Y nos vamos a Valle Áurico Un mapa por encima del que estábamos Es que no sé si se puede ver mejor He bajado los gráficos o algo A este No sé En la cima del lomo espinado Tenemos un camino que va Hasta esta zona de aquí Y ahí encontraremos a nuestra pet En realidad si vais investigando un poquito los mapas Es muy fácil que os encontréis alguno que otro El weaver no quizás no Porque es mucho más difícil de conseguir Si no vais dando salticos por ahí a los altos Pero esto es que es dar un paseo Este está muy cerca El lomo espinado es este de aquí En esta zona Continuamos Nos encontramos en Umbral Verdeante Para ir a por el Wiberno de Fuego El punto de ruta es el de las ruinas Veladas Que es mucho más sencillo tener que subir Y ir directamente a por él Que está por esta zona de aquí Y como no Siempre me tocan a mil todos los eventos Madre mía Que me dan Vale Cogemos Las escaleras Seguimos por aquí Arriba Bien Hace tanto tiempo que no hacía un vídeo de los pets Y porque me lo habéis pedido Que si no ni eso Nada más conectarme hoy Me he visto un mensaje De que alguien estaba buscando el tigre Y digo bueno Ya que estoy con el tigre Pues también voy a hacer todos los demás Ya que en esta cuenta de youtube Pues no los tengo Los de esta expansión Así que tengo las guías de los pets Normales de Tyria Y ahora estaba haciendo este Y continuaré con la Con la expansión de De Pat Vale Ahora sí Bien Ahí delante tenemos el guiberno De fuego Así que con todos estos Ya hemos acabado ¿Veis? Están aquí Así que nada Charquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós